¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper genial y bueno pues hoy les traigo el haul del mes de mayo. Espero que les guste, no se olviden de compartir, suscribirse, darle manitas arriba y bueno pues vamos a empezar. Voy a empezar por los zapatos que me compré este mes y lo primero que me compré fueron estos tenis para hacer ejercicio. Me compré estos de la marca Nike, me costaron muy muy baratos, los encontré en descuento y con cupones, solamente pagué 40 dólares con impuestos y todo. El precio de estos era de 60 dólares, pero con los descuentos y todo la verdad es que me gustaron mucho, están súper súper cómodos, son muy muy ligeritos. Y bueno pues necesitaba unos tenis para correr, así que súper súper genial, ya me hacían falta. Después los otros zapatos que me compré fueron estos en la tienda Ross, me los he puesto unas dos veces y son súper súper cómodos y también muy económicos. Me costaron solamente 16 dólares, la verdad es que me parecieron súper súper bonitos y están súper de moda estos sandalias. Me encantan, me encantan, quedan con pantalón, con chores, con vestidos. Después en la tienda Kohl's necesitaba unos zapatos negros y cuando vi estos, de hecho estos me los compré primero, son exactamente el mismo modelo. Estos me costaron 25 dólares, pero me encantan, también son súper súper cómodos, me encantan, no pesan nada, se siente muy cómodo el pie. Ya saben que yo soy muy mala para los tacones, pero este tacón es perfecto, camina súper fácil, no batallo, me encantan. Estos me costaron 25 dólares, un poco más caros, pero también me gustaron mucho y dentro de lo caro están bastante económicos. Después esos zapatos me los compré para utilizarlos con este vestido que también me compré este mes. Está hermoso, hermoso, hermoso. Les voy a poner una foto de cómo se ve, ahí lo van a ver. Está hermoso este vestido, me encanta, vean, se ve súper bonito, está súper de moda este tipo de textura, diseño. La verdad es que me gustó mucho, me costó 35 dólares, bastante económico para la calidad que tiene y es hermoso, hermoso, hermoso. Y lo último, la última pieza de ropa que les voy a enseñar es esta chamarrita. Ya sé que estamos en verano y eso, pero me encantó, la verdad es que me pareció muy bonita. También me la compré en la tienda Kohl's, es de esta marca, es una tienda que solo venden en Kohl's. Y bueno, para el otoño, cuando no hace mucho calor ni mucho frío, está perfecta y me encanta. Y seguramente la voy a estar utilizando muchísimo y solamente me costó 25 dólares, es de mezclilla, así que está muy, muy económica. Ahora sí, vamos a pasar a las compras de maquillaje del mes, que es lo que más me gusta. Voy a empezar por las paletas de maquillaje. La primera que les voy a enseñar es con la que me hice el maquillaje hoy. Es la primera vez que la utilizo, ya la tengo desde hace como una semana, pero había estado probando otras paletas de las cuales voy a traer reseña. Esperen el video de mis productos de Jeffree Star, lo van a ver aquí muy, muy pronto. Me encantó, es hermosa, hermosa el packaging. Para empezar, vean, es la cosa más bonita del mundo. Atrás, pues ya me entra en el Instagram y el canal de YouTube. De adentro es preciosa. Hoy utilicé este azul que está aquí, utilicé el dorado, utilicé estos dos. Utilicé estos para difuminar. La verdad es que valen mucho, mucho la pena. Ya verán la reseña que le voy a hacer a esta paleta. Después, otra paleta que me compré, que no voy a hablarles mucho de esta, porque ya van a ver la reseña muy pronto. Fue la de The Jack and Heal Palette de Morphe Cosmetics. Es hermosa, bastante buena. Ya verán la reseña. Después, la última paleta que me compré fue la Naked Heat, que también van a ver la reseña. Es muy, muy bonita. Me encantó el packaging. Vean, a ver. Me encantó el packaging. Es súper, súper, súper hermosa. Esta me la compré con descuento en la tienda Sephora. Solamente pagué 42 dólares. Me llegó un cupón de compraba 50 y te quitaban 15. Y eso es súper raro. No sé si es porque soy VIP Rouge, pero nunca, nunca, en todo el tiempo que llevo en Sephora solamente me llegaban dos veces al año el del 20%, 15% y también el de los 15 dólares off cuando compraba 50, pero eso era hasta Navidad. Y esta vez me llegó. Me llegó súper rápido. En menos de dos días ya la tenía en mi casa. Así que me pareció súper increíble. También les voy a hacer reseña. Ya la he utilizado. Cuando compré la paleta de Androgyny de Jeffree Stars, la compré en la tienda Beautylish y en ese día me encargué los nuevos productos de la nueva colección de Jeffree. Yo soy amante, amante de todos los productos de Jeffree Stars. Me compré uno de los iluminadores y es el Snow Cone. Summer Snow Cone es hermoso. Es el que llevo puesto hoy. Está demasiado, demasiado bonito. La caja está hermosa. Y también me compré tres labiales. Me compré el que más me llamaba la atención, el que yo decía lo tengo que tener, que es este, el que se llama You Better Work. Ahí lo están viendo. Es hermoso. Aunque al ponerse la verdad es que se siente como reseco. No sé si, no sé qué onda, pero los otros se sienten súper suavecitos. El que llevo puesto ahorita les voy a decir qué es, pero se siente muy, muy fácil de poner con este. Batallas más, supongo que es por el color. Este se vendió, se sold out en 20 minutos, 30 minutos hasta en Beautylish. Después el Family Use, que es el que llevo puesto hoy, que es hermoso. Este está súper, súper bonito. Así es como se llama. Es un café como neutral, muy, muy bonito. Esta vez me pedí colores como que más ponibles, más de diario. Y este lo he estado utilizando muchísimo desde que me llegó. Lo pedí, no me acuerdo, creo que lo pedí el sábado 24 y para el miércoles. Yo ya lo tenía en mi casa. Y el último es el que se llama Calabazas, que es este. Y este es un como rosita neutral también. Estos colores son muy ponibles para todos los días. Vean, me encantaron, la verdad. Y después en la tienda Sally Beauty Supply me compré este peine que te ayuda a planchar y me encanta. Yo ya tengo uno, pero ese lo uso ya en donde trabajo. Así que decidí comprarme uno para mí. El que tengo ya lo tengo por unos 3 o 4 años y sigue pues ya viejito usado, pero sigue funcionando. Sigue haciendo su función. En la tienda Beauty Supply me compré dos esmaltes de gel. Mi hermana tiene la lamparita, así que me los decidí comprar y me costaron 2 dólares porque estaban en descuento. Así que me pareció súper, súper genial. En la tienda Ulta y creo que fue lo único que me compré ahí fue la pomada de Anastasia Beverly Hills en el tono Dark Brown. Y de verdad que la estoy amando. De hecho se las enseñé en mis favoritos de este mes. Me encanta, es súper seducita. Se aplica, si vas a nadar no se cae. Me gustó demasiado. Y en la tienda MAC a principio de mes me compré esto que es de una colección de la colección de verano que es hermosa, hermosa, hermosa. Me la compré con el 30% de descuento. Ya saben que yo tengo un descuento de cosmetóloga, así que me encantó. Se llama All My Passion. Está súper, súper padre. Me encanta, de verdad. Es muy bonita. La estuve utilizando a principios cuando lo compré. Y también me compré un lipstick. Y este lipstick está hermoso. El packaging es hermoso, 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 hermoso. Este se llama Sissy Me. Y es un color rosa, rojito, hermoso, hermoso, hermoso. La verdad es que me gustó mucho. Y bueno, pues la última compra que hice fue un pedido a la página de Jeffree Star cuando tenían el 50% de descuento en los iluminadores y en los exfoliantes de labios. Y me compré dos iluminadores por $14.49. Los vendieron así porque van a cambiar la fórmula o están cambiando las fórmulas. Entonces, obviamente tenían que ganar al menos el costo del producto. Me encanta. Me compré este que se llama South Fucking Gold. Es hermoso, hermoso, hermoso. Vean, es súper, súper, súper bonito. Es un dorado bastante, bastante fuerte. Y también me compré este otro que se llama, ¿cómo se llama? Severian Gold. Y este es como que un dorado blanquecino muy, 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 muy bonito. Vean. Este es el que lo he estado usando más. Este lo he estado usando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como les dije en mi video, siento que la textura de estos es un poco como que más dura. Este es un dorado blanquecino, como con plateado, muy, muy bonito. Y ahora sí, para terminar el haul, me compré este pequeño, enorme bote de exfoliante de labios. Es increíblemente grande. Siento que es un poco seco. Tengo el de MAC y el de MAC me encanta y es muy cremosito y lo agarra súper fácil. Este como que al agarrarlo siento como que se desborona, pero está bien. El olor es de fresa. Este es el Strawberry Gump y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y déjenme les hago el swatch de este que no se los hice, que es el de la colección de verano. Este siento que es como que seco, como que no sé. Es un poco difícil de aplicar, pero ya cuando lo aplicas como que se aplica mejor con la brochita. Vean. Está bastante bien. Me gustó, me gustó. Lo he estado utilizando desde que me llegó también y se me hace súper, súper, súper padre. Espero que estén súper bien. No se olviden, otra vez les digo de comentar, suscribirse, darle manitas arriba, compartir este video y hacer esta comunidad más grande. Si tienen alguna petición, déjenmelo aquí abajito que ya voy a estar más con ustedes. Y bueno, pues no se pierdan los próximos videos que vamos a tener el review de las paletas. Y también el review de la marca de Jeffree Star. Espero que estén súper bien y ya saben que nos vemos en otro video. Bye.